Bienvenidos, ahora sí, oficialmente, estamos comenzando, ya somos grandes, jueves 10 de la noche, aquí por la pantalla de Todo Noticias. Lo decíamos, más pruebas contra Cristina, hay varios haces en la manga que tiene guardado el juez federal Claudio Bonadio. En un ratito te lo vamos a estar contando, te lo vamos a estar mostrando también. Y este video que yo le decía a Nico, le decía a Luciana, de toda la banda de los cuadernos jurando. El día del juramento, con risas, con aplausos, mucho disfrute había aquella vez y lo que se estaba gestando en realidad era una verdadera banda delictiva que ahora están, yo les juro que es así, se los voy a mostrar en un rato, 8 de 8 que juraron o procesados o presos, investigados por la justicia todos, absolutamente todos, esa era la banda que se generaba y que empezaba a funcionar en aquel momento, lo vas a ver en un rato nada más. Pero como decíamos, Santi Fioriti, el vínculo probado entre el Papa y Graboi, buenas noches. ¿Cómo te va Diego? Te voy a contar hoy qué pasó después de una carta que le envió el Papa Francisco a un funcionario de este gobierno en la cual hablaba de Juan Grabois, el hombre que estuvo detenido hace dos días, liberado después de una protesta. Bueno, te voy a contar en todo caso qué dice el Papa en primera persona, escrito de puño y letra sobre Juan Grabois. Marce, buenas noches. Vos tenés la clase media, difícil va a estar el año que viene. Va a estar muy complicada y ahí vamos a hablar de dos cosas. En principio, los dardos a la clase media, lo que se desprende de este presupuesto y la economía. Y después el spoiler, Diego. El spoiler, por supuesto, como siempre, que tiene que ver con las paritarias. Y hoy un spoiler sorpresa, sorpresa para Pagano también. En un rato se los cuento. Pero hay grandes invitados el día de hoy, quiero dar la bienvenida al primero de todos. En un rato estaremos conversando con Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador. Está también Waldo Wolf, diputado de Cambiemos. Pero es un honor tener aquí hoy a uno de los mejores, para mí, de los más grandes actores que tiene la República Argentina. Un hombre además comprometido con la política, con la sociedad, que expresa sus ideas con pasión, que es el señor Luis Brandoni. Luis, gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Aquí al programa. Bueno, en un ratito estamos terminando de preparar los últimos detalles. Vamos a mostrar pruebas muy contundentes y muy fuertes de este contexto de corrupción total. Santiago Fioretti, por ejemplo, va a traer algunos casos de algunos intendentes, porque va creciendo y van apareciendo, ¿entendés? Van apareciendo otras pruebas y empiezan a aparecer intendentes también. ¿Qué te pasa a vos, Beto, cuando ves las pruebas que van saliendo, el procesamiento de Cristina el lunes pasado? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo lo vas transitando? Lo estoy viviendo como un momento muy trascendente de la vida del país. Este es un episodio que me da la sensación de que va a ser un antes y un después de muchas cosas, incluso de un replanteo de cómo entendemos la vida en sociedad, en la Argentina. Yo creo que es un momento muy importante, muy importante. ¿Vos creés que ya es un antes y un después? Sí, sí. Porque viste que hay gente que dice, no, esto es cosa de dos meses, pero después todo vuelve a la normalidad, no para tanto. Yo no creo que esto sea cosa de dos meses, esto es una cosa muy grave, donde la justicia tiene que probar lo que están diciendo, creo que se va a probar. Y no me parece que sea una cosa de olvidarse, porque lo que creo que está en el ánimo de la gente es que esto afecta a todo el país y a la gente de todo el país, y entre esa gente a los que más necesitan, porque son dineros y son defraudaciones muy grandes para no solo el bolsillo, sino para el ánimo y el alma de la gente. Claro, claro. Y además hay algo importante que en un rato también lo vamos a compartir con los televidentes hoy, y es este concepto que no nos cansamos de repetir, que tiene que ver con las consecuencias reales de la corrupción. La corrupción mata. Hoy, vamos a ver en un ratito el video, se cayó un puente en Tucumán. Y la información que tenemos para darte, para darles a todos, es que ya se cayeron 12 puentes construidos por el kirchnerismo. 12 puentes. Si contamos además los que estaban mal armados y tuvieron que ser reconstruidos luego del cambio de gobierno, suban 16 los puentes. Digo, no es menor, porque muchas veces se piensa que la corrupción es algo abstracto. Algo que no te afecta. Y la corrupción son las escuelas que no están, los caminos donde la gente muere, los puentes que se caen. Es mucho más profundo que simplemente si un político es más o menos honesto. Por eso, no se va a olvidar de un día para el otro, ni cuestión de dos o tres meses. Yo creo que esto va a cambiar la conducta de muchos sectores de la sociedad. Y el tema económico, Beto, porque viste que también se habla mucho de que la corrupción lo usa el gobierno para tapar la economía. Viste que ese debate está instalado. En un rato vamos a hablar del presupuesto de la economía. Es un argumento extraordinario ese. El gobierno le va mal porque la economía está mal y lo usa para sus beneficios. ¿Quién me lo explica eso? ¿Cómo se explica eso? Que esto también se dijo que era una cortina de humo, ¿se acuerdan? Claro, claro. Se dice que los cuadernos son una cortina de humo. No resulta una cortina de humo. Pero yo creo que no. Yo creo que es una grave dificultad del gobierno el tema económico. Una gran dificultad para el gobierno. No creo que se beneficie para nada. Tendrá que resolverlo y yo creo que lo va a poder resolver. Lo tiene que resolver. De alguna manera viste que se planteaba que los cuadernos tapaban la economía. Y hay otros que dicen que los cuadernos no solamente no tapan el problema económico, sino que en gran parte incluso hasta lo explican. No, lo explica y lo subraya y lo pone de manifiesto espectacularmente estas dificultades. Pero ya hablaremos. Si vos tuvieras vos con tu laburo, que además la están rompiendo con la película, con Guillermo Franchella, la verdad que mi obra maestra es realmente... Va gente, no la rompemos. Bueno, sí. Va mucha gente. Va mucha gente y además ha sido muy ponderada a nivel internacional. Y tenés justamente la posibilidad por tu trabajo de viajar y de encontrarte con otras realidades. Si tuvieras que describirle a alguien que te pregunte en algún festival de cine afuera, ¿cómo está la Argentina? ¿Qué está pasando hoy en la Argentina? ¿Vos qué le decís? ¿Qué le dirías? Es muy difícil explicar la Argentina en este momento. ¿Qué pregunta te dice, no? Pero en este momento lo que podría decir es lo que acabo de decir. Yo creo que estamos en un momento de transición que a muchos de nosotros nos llena de esperanza. Incluso a gente como yo que tiene menos tiempo para la esperanza que los jóvenes. A pesar del problema económico. No, sí. Eso se va a poder solucionar. Pero hay cosas que van a llevar más tiempo. El problema cultural va a llevar más tiempo. Recuperar la noción de que la vida se gana trabajando va a llevar más tiempo. El tema de la educación va a llevar más tiempo. No se soluciona con tres o cuatro buenas cosechas de soja eso. Eso es con trabajo. Sobre todo la educación, el respeto a la ley, a las normas. Eso va a llevar un tiempo porque es un cambio de actitud que viene desgastada de hace muchos años. Esto que plantean parece súper interesante. Esta idea, de hecho ayer, se me ocurre mientras te escucho, ¿no? Viste que ayer se aplaudía a un hombre que bajaba la moto de una grúa porque consideraba que él no debía ser llevado. De alguna manera está como todavía lamentablemente festejado la ventajita, el que no cumple la ley. Todavía de alguna manera ese es el vivo. Eso sigue pasando y eso es profundamente cultural. Es un rasgo cultural nuestro. Salvo cuando salimos del país que nos ponemos prolijitos. Pero en realidad es la anomia de la cual hablaba Carlos Nino, ¿no? Pero sin embargo yo tengo la esperanza que yo tengo es que hay un sector inmenso de la sociedad que no aplaude esas cosas y que está queriendo que se recuperen algunos valores de la convivencia del día a día que se han perdido y que son valiosos para las sociedades. Que hacen al respeto por el otro. No al descalificación y el derecho de uno pensar distinto de otro sin verlo como un enemigo, sino como una persona que piensa distinto. Vos sabés que en un rato va a estar en el programa también Julio Bárbaro, un hombre muy importante, un dirigente peronista. Pero esos dirigentes peronistas que se animan al debate, que dialogan con autocrítica, que reconoce ciertos diálogos. Tenemos una muy buena relación con Julio. Sé que tienen también muy buena relación. A él le vamos a preguntar cómo ve al peronismo en la realidad de hoy. A vos tenés que preguntar cómo ves al radicalismo. Te cuento que en esa misma banqueta hace algunos programas estaba Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, radical. Allí estaba sentado donde hoy está Marco Labania, Luis Naidenoff, senador radical también. Y ellos decían que no creen que haga falta más radicales en el gabinete, que creen que el radicalismo es parte del gobierno, que ellos están conformes con el rol que está cumpliendo el partido. ¿Vos cómo lo ves como un histórico también dirigente de la UCED? Yo no soy dirigente del partido. Yo creo que el partido está muy bien. El partido está cumpliendo su rol. Ha sido decisivo en el triunfo de Cambiemos, tanto en el 2015 como en el 2017. Y el año que viene va a tener un rol protagónico en las elecciones. Y además, bueno, el hecho de no participar en lo más alto del poder no significa que no tengamos un compromiso con esta posición. Estamos para consolidar la democracia. El partido, por supuesto, al interno del partido hay diferencias. Es un partido democrático. La gente lo ha manifestado históricamente. Pero yo creo que está haciendo un gran papel y que estamos aportando mucho a la gobernabilidad. Y tenemos cuadros importantísimos que no están en los programas, como en mi caso, y que me serían estarlo, pero que están funcionando, que están gestionando y que tienen que cuidarse mucho y dar ejemplo de conducta, de decencia y de hacer las cosas bien. Y tenemos más de 500 intendentes en el país que tienen que dar también su ejemplo en cuanto a la gestión y estar del lado de la gente. Se viene, obviamente, un año. Hasta fin de año difícil en lo económico. Un 2019 muy bravo también. Marce Pagana lo va a explicar en un ratito. ¿Cuándo no hay un año bravo? ¿Cuánto hace que no pronosticamos un año bravo? Un día tendríamos que decir, porque si ahora estamos mal y estamos peor, quiere decir que el año pasado no fue tan malo, pero decíamos que estábamos peor. Y el anteaño debe haber sido un poco mejor, porque si no, no estaríamos. Sin embargo, lo vemos siempre mal. A ver si un día nos damos cuenta y no después, que podemos estar mejor. Y un día vamos a estar mejor. Espero que los argentinos aprendamos a disfrutar de un día mejor y levantarnos con un poco más de ganas a la mañana y que en lo posible no haya gente impidiéndole llegar al trabajo. Ojalá, ojalá que se... Quiero dejarte picando. Ya vuelvo con vos, Beto, una pregunta que tiene que ver con los artistas y la grieta. Lo hemos hablado algunas veces, pero me parece que vale la pena por ahí, en un ratito, volver a puntualizarlo para tratar de ir cerrándola también. De a poco, en un rato, lo charlamos con Luis. ¿Cómo no? Quiero, Santiago, que me cuentes ahora lo que decíamos del Papa. Porque el Papa se ha transformado de golpe... Bienvenido, Marco Lavagna, gracias por venir. Un rato estaremos hablando de economía también. El Papa se ha transformado de golpe en un actor político trascendental en la Argentina, sobre todo para el peronismo, que de alguna manera lo tiene ahí como un referente. Siempre están atentos a lo que dice. Y apareció, a raíz justamente de la importancia que le ha dado el peronismo al Papa Francisco, la figura de Juan Grabois. Juan Grabois es un hombre que tiene, obviamente, una militancia ya de hace muchísimo tiempo, pero que desde el punto de vista de los movimientos sociales no era especialmente representativo. No es, ni de casualidad ni de cerca, el que más convoca. No es el que más gente lleva a las marchas. No es el que más participación ha tenido en los últimos conflictos sociales, me refiero antes de su relación con el Papa, y sin embargo ahora aparece como referente, como interlocutor, incluso interlocutor de algunos ministros del gobierno de Cambiemos, como Carolina Stanley, o interlocutor de la propia María Eugenia Vidal, y es el que acompaña a Cristina a Comodoro Pi. Sí, hay una cosa interesante que pasa con Grabois, que él se declaraba antiquisionerista hasta hace un tiempo, y a partir de algunas circunstancias, él comenzó a ir a Comodoro Pi a apoyar a Cristina. Esto, bueno, se ha visto en las últimas veces que ella fue a Comodoro Pi, y hay quienes conjeturan que el vínculo del Papa con Cristina tiene que ver también con la relación con Grabois. Grabois que al mismo tiempo tiene relación, como decías vos, con Vidal y también con Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Con Larreta también. Sí, con Larreta también. ¿Y dónde surge esa relación, Santi? Porque, insisto, es un personaje que tiene una cantidad de contradicciones muy espectacular. Viene de una familia del peronismo derecha. Ese es su, si se quiere, raíz familiar o herencia familiar de la política. Él claramente es un dirigente que uno podría decir progresista, de izquierda, movimientos sociales. Tiene muy buena relación con el Papa. Dice que no es kirchnerista, pero acompaña a Cristina a Comodoro Pi. Dice que Cristina es inocente. Él está convencido de que Cristina es inocente. Y hasta algunos especulaban esta semana con que pudiera ser candidato del kirchnerismo o de alguna lista colectora parecida al kirchnerismo. Comienza a sonar como candidato. Yo creo que finalmente no va a ser candidato. Pero es un hombre que camina mucho el conurbano. Que es un sector donde Cristina, si tiene algún lugar donde todavía tiene un refugio de votos, es en el conurbano bonaerense. Grabois está caminando el conurbano. Y también habla directamente con el Papa. Habla directamente con el Papa. A ver, contame ese vínculo. Sí, mirá, te cuento. Hay funcionarios que recibieron a Grabois en privado, ministros de este gobierno, que llegaron a hablar a partir de que Grabois dijo tengo un mensaje del Papa. Y allí Grabois llegó con una carta que escribió el propio Francisco en Roma, de puño y letra. Si querés después te cuento qué dice esa carta. Dale, en un ratito me lo está contando. El vínculo, las palabras exactas que el Papa Francisco rubricó, escribió de puño y letra con su propia mano, refiriéndose a su vínculo con Grabois. Cómo lo define, de qué manera explica el Papa este vínculo, que le ha dado. Insisto con este punto porque no es habitual a una persona que no era relevante dentro de la política nacional un rol preponderante que incluso habla con algunos integrantes de Cambiemos. El tema económico, Marce, buenas noches de nuevo. Se presentó el presupuesto, hoy fue Nicolás Dujovne el ministro de Economía a la Cámara de Diputados a defender ese presupuesto. Hubo algún inconveniente con algunos diputados del Frente Renovador que ahora nos contará Marco Labania. Contanos por qué vos decís que la mayoría de los dardos, y atención con este dato, pueden llegar a ir para la clase media. Bueno, eso se desprende también del análisis de la letra del presupuesto. ¿Te lo anticipo o te lo cuento? ¿Te lo desarrollo? Dale. En principio porque empezamos a mirar, digo, la cobertura de asistencia social, según el gobierno y según lo presupuestado, crece por encima de la inflación proyectada. ¿Qué significa esto? Bajándolo a un idioma llano, que las clases más necesitadas van a seguir estando con las prestaciones sociales que tienen. Eso está muy bien, eso es fundamental. ¿Sí? Eso es fundamental. Por supuesto que siempre... Contener a los que peor están cuando vienen problemas financieros o económicos. Lamentablemente sin una proyección para que muchos salgan de la pobreza, pero por lo menos la situación en la que están y sobre todo frente a la inquietud de que se quiten alguna de esas asistencias sociales que se prestan hoy con la llegada del Fondo Monetario, este presupuesto da por sentado que va a mantenerse. Pero cuando uno empieza a mirar cuáles son las medidas del recorte, ahí empiezas a ver que las medidas del recorte afectan fundamentalmente a la clase media, a la clase trabajadora. Y si querés vamos a enumerar algunas de las medidas. ¿Tenemos placas? Perdón, ¿tenemos placas? ¿Las podemos mostrar para esto que está haciendo Pagano? Tampoco las tenemos. Ok, decime más. Pero no importa, lo vamos comentando. En principio, Diego, hablemos de la devaluación. El gobierno promete mantener el tipo de cambio prácticamente sin movimiento de aquí a fin de año. No es lo que proyectan los mercados. Si eso se suscita así, si no hay devaluación, en principio podríamos decir que es un paraguas para anclando el tipo de cambio que no repercuta sobre los precios, que la suba del dólar no vaya a la inflación. Sin embargo, va a haber inflación. El gobierno está diciendo que la inflación va a ser del 23% según este presupuesto. Cuando hablamos de inflación, tenemos que pensar enseguida en cómo queda el bolsillo. En un ratito te vamos a contar el spoiler, porque el spoiler tiene que ver con la propuesta del gobierno de la paritaria. Este año, la paritaria propuesta por el gobierno, recordemos que había sido del 15%. Después se redondeó con una mejora hasta el 20%. Y lo que te vamos a contar en un rato es cómo quedaría el año que viene esa propuesta. ¿Es más alta que el 20%? Es más alta que el 20%. Es más alta que el 20%, lógico. Es más alta que el 20%. Porque vamos a terminar este año con una inflación de más o menos 45 puntos. Depende quién te lo diga. El presupuesto oficial dice que la inflación va a terminar en el 35%, lo cual dejó a muchos anonadados porque los economistas levantaron sus proyecciones al 45%. En el gobierno se conforman con que sea de 42%. 42% es una buena noticia hoy para Cambiemos. 42%. Pero hay algunas medidas también que tienen que ver con el bolsillo de la clase media. La quita de subsidios y la suba tarifaria, Diego. Porque nos había prometido el gobierno que de ahora más los ajustes iban a ser en función de la inflación. Que el ajuste de la tarifa del gas, de la electricidad, del agua, del transporte iba a ir de la mano de la inflación. Inflación del 23%. Ahora, cuando empezamos a analizar el presupuesto y acá Marco estuvo analizándolo y sé que estuvo hoy en el Congreso haciendo este debate presupuestario, se observan incrementos en la tarifa de electricidad de cerca del 80% y 90%. Estamos hablando de promedios. Las familias podrían llegar a tener una suba en la tarifa de electricidad del año próximo entre 80% y 90%. De la mano también de una suba del gas, que podría estar cerca del 50%. Esos son los cálculos preliminares. ¿O sea, va a haber aumento de tarifas? Todo esto se desprende de este presupuesto. Claro, porque el concepto va de la mano de la inflación. Si la inflación es del 23%, ¿por qué entonces figura otra cosa? Bueno, acá también juega la devaluación y todos los ajustes que hay que hacer que quedaron pendientes de este año. Así que ahí ya tenés un porcentaje importante del ingreso familiar que se va a ir para el ajuste que tiene que ver con la tarifa. Y otro de los conceptos que son muy importantes también y hay que tener en cuenta. ¿Te acordás que tuvimos una reforma tributaria y nos habían prometido que algunos impuestos no se iban a tocar o que iban a empezar a bajar? Bueno, lamentablemente en una situación en la que se busca recomponer las cuentas fiscales y hay que rendir cuentas al FMI, eso no se puede hacer. Las provincias están evaluando con los municipios levantar algunos impuestos. Y esto también se desprende del presupuesto. Ahí tenemos impuestos municipales que van a aumentar sellos, mobiliario y patente y se va a sentir muy fuerte, sobre todo, en aquellos que son propietarios. Por eso hablo de la clase media, pero no de la clase media, alta o acomodada. Clase media, el que tiene un auto lo va a sentir, el que tiene una propiedad lo va a sentir. Esos son algunos de los conceptos, pero hay más. Ahora un ratito, seguimos, profundizamos porque hay mucho más para contarte. Estamos ahora sí técnicamente dispuestos y listos. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes Benz. Con teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, comenzamos, como lo decíamos hace un ratito, con este video impactante. Tiene que ver con un puente que derrumbó en Tucumán. Atención con esta información porque lo decíamos con Beto Grandoni recién en esta conversación, no es abstracta la corrupción. Fíjense ustedes lo que estaba pasando. Había alguien en moto que estaba llevando al lugar y es lo que se imaginan, es lo que ven. Un puente absolutamente destruido allí en Tucumán, derrumbado, caído completamente. Ustedes pensarán que puede ser un caso aislado, como suelen decir algunos. En realidad se trata del puente número 12. El puente número 12 que se cae de los que fueron construidos en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo mencionamos, lo contamos, lo mostramos, porque claro, la corrupción mata. Y a esto nos referimos. Si se cae un puente, si las rutas no están en condiciones, si no hay escuelas o las escuelas no tienen gas bien conectado, siempre está la tragedia a la vuelta de la esquina. Por eso queríamos mostrarte este video también. Pero hay otro, que es el que conversábamos con Nico y Luciana hace un ratito nada más, cuando hacíamos la conversación en El Paz, en la transición entre el Noticiero Central y Ya Somos Grandes. Y tiene que ver con una perlita, con un hallazgo, y es el juramento de todo el gabinete de Julio De Vido. Es impresionante verlo, es impresionante escucharlo, porque todos, todos, te juro que todos tienen problemas con la ley. Míralo. Ingeniero José Francisco López, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Obras Públicas. Y también por Néstor Kirchner, sí, juro. Arquitecto Carlos Lisandro Salas, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Ingeniero Daniel Omar Cameron, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Energía. Sí, juro. Ingeniero Jorge Omar Mayoral, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal. Sí, juro. Ingeniero Juan Pablo Schiavi, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal. Sí, juro. Licenciado Roberto Barata. Juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Sí, juro. Arquitecta Graciela Adelio Porto, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de subsecretario de Planificación Federal. Sí, juro. Doctor Rafael Enrique Llorenz, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal. Sí, juro. Sí, así no le hicieron el cargo de la patria. Ahí estaban, ¿no? Ahí estaban los aplausos, la algarabía, obviamente los festejos cuando juraba todo el gabinete de Julio De Vido. Seguro algunos nombres ya reconocieron, pero quiero repasar. Fueron ocho, ¿sí? Los funcionarios que juraron dentro del gabinete de Julio Miguel De Vido, entonces Ministro de Planificación. Obviamente José López, lo vieron recién, en un rato vamos a profundizar y vamos a hablar sobre él también. Pero fíjate, obviamente José López está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, está detenido, es imputado colaborador, es arrepentido en la causa de los cuadernos y está, por supuesto, involucrado en múltiples causas judiciales que investigan su insólito e imposible crecimiento patrimonial. Otro de los que aparecía bien de arranque en el video nomás es Carlos Lisandro Salas, era secretario de Comunicación de Julio De Vido, él está procesado en una causa por abuso de autoridad y en abril de este año la Cámara de Casación rechazó el pedido de prescripción, procesado el hombre también. Daniel Cameron, lo escuchaban, lo veían, procesado en la causa Odebrecht, también hombre importante dentro del gabinete de Julio De Vido. Juan Pablo Schiavi, a él lo conocen, lo vieron también, procesado y condenado por la tragedia de Once. Otro caso paradigmático de lo que decimos cuando hablamos de que la corrupción mata. Jorge Omar Mayoral, de minería, procesado en la causa de Río Turbio, causa que dio origen también a la causa de los cuadernos. En julio de este año la Cámara Federal confirmó ese procesamiento de Mayoral en la causa por, atención con esto, escuchen bien, el derrame de cianuro de la Barrick en Veladero, algo que en su momento denunció muy bien Jorge Lanata. Roberto Barata, obviamente, protagonista excluyente del gabinete de Julio De Vido, un hombre fundamental en la causa de los cuadernos, el que tenía como chofer Oscar Centeno, que fue el que anotó todo, obviamente saben, está no solamente procesado y preso ahora por la causa de los cuadernos, sino que también está procesado y fue preso por la causa de Río Turbio. Y Rafael Llorens, finalmente, subsecretario legal, está también involucrado en la causa de los cuadernos. La última que juraba había estado investigada en una causa por también malversación, pero fue, no sobreseguida, pero se le dictó la falta de mérito, así que esa la podemos considerar que zafó. Son siete de ocho los que tuvieron problemas con la ley. Acá tras mío, mientras yo hablo, recién lo veían en pantalla también, están pasando los nombres y los cargos y las responsabilidades de los 42 procesados que tiene la causa de los cuadernos. Fijate que parecen los títulos de una película de cine. Esto es verdaderamente interminable y va a correr mientras yo le voy contando también algunas cosas de otros procesados, de los más importantes y pruebas que, como le contábamos hace un ratito, vamos a ir dándote por partes. Todavía el juez Bonadio tiene guardada en la manga. Son los haces en la manga que tienen el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos. Estamos hablando de fotografías que realizó Oscar Centeno. Estamos hablando de videos que hizo el chofer también. Pero sobre todo, y más importante, son escuchas telefónicas. Porque tal vez por malintención o por desinformación, mucha gente le hizo creer a la sociedad que la causa de los cuadernos empezó el día que lo publicó el Diario de la Nación. Y en realidad, allá por agosto, la causa ya había empezado antes. El fiscal Carlos Rívolo, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ya estaban investigando toda la trama. ¿Y qué hicieron, por ejemplo? Empezaron a escuchar el teléfono de Roberto Barata. Y en el teléfono de Roberto Barata hay escuchas, hay diálogos muy comprometedores que todavía el juez Claudio Bonadio no contó del todo en el procesamiento y que van a servir para los próximos procesamientos. Porque el del lunes fue el primero de varios procesamientos. Pero vamos a los detalles, vamos a la intimidad de la causa. Te vamos a contar las razones por las que cada uno de estos personajes que aparecen aquí atrás están procesados por la causa de los cuadernos. ¿Qué hicieron? ¿Por qué? ¿Cuál es la maniobra delictiva que describe el juez Bonadio? Fíjate, arrancamos con Julio De Vido, el de la jura que veíamos recién. Julio Miguel De Vido. La maniobra, dice el juez Claudio Bonadio, fue organizada por Julio De Vido, entonces ministro de Planificación y Roberto Barata, quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos. Y también dice, y atención con esta frase porque es muy impresionante, además José Francisco López, José López, el que mencionábamos recién, se indicó al nombrado, estamos refiriéndonos a Julio De Vido, como la persona que le explicó cómo era el sistema. Dice José López, La persona que me explicó cómo era el sistema de recaudación fue De Vido y me mandó a coordinarlo con Muñoz, porque era solo con él. Porque Kirchner siempre decía, miren esta frase porque es increíble, la plata de la política es para eso, ni entre nosotros lo hablamos. Acá lo que está describiendo José López es que había un sistema de corrupción tan sofisticado, y esa es otra de las cuestiones que ya probó el juez Bonadio, que ni siquiera los que estaban involucrados en la maniobra podían hablar entre sí de las rutas del dinero o las mini rutas del dinero que cada uno de los integrantes llevaba a cabo y coordinaba. El otro personaje que también está procesado, y del cual todavía no hemos hablado lo suficiente, pero ya lo haremos en próximos programas, es a esta altura el popstar, juez o ex juez Norberto Ollarbide. El hombre que ustedes conocen, el hombre grandilocuente, estrafalario en algunos momentos, que según el juez Claudio Bonadio participó de la asociación ilícita. ¿Por qué? Bonadio lo cuenta con detalle. Estas son las pruebas que te decíamos. El 3 de septiembre del año 2013 se reunió a comer con Barata y con Julio De Vido en el restaurante Zagardi. Ustedes ahí leen, por supuesto, la dirección, se reúnen con Ollarbide, en estilo campo también. El 22 de junio del 2015 también se reúnen en una casa, en la calle Rodríguez Peña, 1978, y una vez más en estilo campo. ¿Qué sospecha la justicia? Que Ollarbide, dentro de esta asociación ilícita, lo que hacía era ayudar a la banda con fallos judiciales. ¿Se acuerdan lo que decía Ollarbide? Mirá. Todo lo que me dijeron y demás, y bueno, había que hacerlo. Y así fue, así se ocurrió. Esa es la pura verdad. Ahí estaba, ¿no? Lo apretaban del cobote de declaración que ya conocían. Roberto Barata, atención con este personaje y atención con este video, otra perlita que aparece en esta causa que es muy impresionante. Dice el juez, las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno dan cuenta de la forma en que se desarrollaba este sistema y cómo el dinero recaudado era entregado, principalmente por Roberto Barata y otros funcionarios, más allá de que los propios imputados hayan señalado y probado la existencia de otros mecanismos de recaudación de fondos ilegales. Mirá a Roberto Barata en un momento, hablando, aunque no lo creas, de tarifas y de subsidios a la energía. Yo les pido, por favor, a este medio que se ponga de acuerdo, o critica los subsidios al sector energético, o critica los aumentos de tarifa. Una de las dos cosas. No tiene sentido criticar la semana pasada los niveles de subsidios, que para ellos eran altos, el sistema energético, y hoy por hoy criticar esta quita de subsidios. Por otro lado, reiteramos que estos subsidios vienen a fortalecer no solamente a la industria, nuestra industria paga entre dos y tres veces menos que en nuestros países limitos, por ejemplo, el precio de la electricidad o el precio del gas, cosa que lo pone en situación mucho más o con mayor competitividad. Y aparte, al usuario residencial, que también paga menos, dos o tres veces menos que en nuestros países limitos, puede ser Uruguay, puede ser comparado con Brasil, o puede ser comparado con Chile, obviamente le da a nuestros habitantes un mayor poder adquisitivo para su vida diaria. Bueno, ahí estaba, ¿no? Roberto Barata. Más allá de lo errático del discurso y de ese video casero que hacía, ¿escucharon de lo que se quejaba? Decía, momento, nos critican porque tenemos subsidios, después nos critican porque subimos las tarifas. ¿No les suena? ¿No les suena eso? ¿No les suena esa crítica por un lado y por el otro? ¿Es sobre la misma situación? En un rato vamos a hablar de lo que están pasando con las tarifas en la Argentina. Pero además, y lo más interesante de este video, es que ese mismo día, exacto, después de hacer ese video, el 29 de julio del año 2010, se vio con Néstor Kirchner. Cuenta, cuenta Centeno, que del domicilio del licenciado lo llevé al ministerio, donde se grabó el video, y del ministerio lo llevé al licenciado Barata a la Quinta de Olivos. Fue a reunirse con el doctor Kirchner, ¿saben a qué? A recibir órdenes para las nuevas recorridas de recolección de dinero de logra pública. Mientras se quejaba en un video y le decía a la sociedad que con los subsidios iban a pagar menos y qué sé yo, en realidad estaba apurado por irse una vez más a la Quinta de Olivos a coordinar las entregas de dinero de la corrupción, de dinero ilegal. Así lo cuenta Centeno en los cuadernos. José López, artista exclusivo de esta causa, obviamente, una de las estrellas de esta y de varias causas. Un hombre que ya declaró, que declaró como arrepentido, que contó cosas increíbles sobre Cristina. Fíjense lo que pone el juez Bonadio cuando habla de su procesamiento. Dice, quiero agregar que José López tomó una significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner, porque a partir de allí él se jactaba de hablar directamente con Cristina. Esta es una declaración de Ernesto Clarence. López lo decía en reuniones con empresarios. Por ejemplo, nos reunimos en la oficina 1202 del Ministerio y nos decía, ustedes son unos forajidos, ustedes tienen que trabajar. Si no tengo 14 tipos que quieren agarrar tu obra. A todos nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte de Néstor Kirchner más vuelo y Cristina comenzó a apoyarse en él. El triángulo cuenta Ernesto Clarence, financista clave dentro de esta trama. Clarence, además del financista de Néstor Kirchner, fue el primer dueño de Austral Construcciones, el primer dueño de la empresa de Lázaro Báez. Dice Ernesto Clarence, el triángulo empezaba a ser Cristina, López y Clarence. Esto dice el juez. El mismo Julio De Vido se sentía desplazado por esto. Julio De Vido me dijo en una reunión, no me vengan con estos temas, estos temas los maneja José. Pero ¿qué dijo José López? Que también declaró. Y declaró como arrepentido y dio mucha información. Dijo que en enero del 2011, la entonces presidenta Cristina Kirchner lo llamó a su despacho en Olivos y le dijo, con el cuaderno de Néstor, ya no los cuadernos de Centeno, el cuaderno de Néstor, donde se anotaba de verdad cuál era toda la plata de la coima. Cristina, con eso en la mano, le dijo José López, vos podés ser parte del problema o parte de la solución. Es decir que Cristina sabía todo. Y para ella, para Cristina, ser parte de la solución era continuar con el sistema de recaudación. Sin embargo, cuando el periodista Luis Novaresio, en esa conversación que tuvieron allá en Infobae, le preguntó por José López, Cristina no hablaba de esto. Decía lo siguiente. Yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo di en ese momento José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo dié. Si todavía quedaba alguna duda sobre la veracidad de esa respuesta, de esa conmoción que tenía Cristina frente a Luis Novaresio, bueno, queda claro con las pruebas que hay en el expediente de Bonadio que Cristina sabía perfectamente lo que hacía José López y cuál era el sistema de recaudación. Atención, porque José López advirtió que quiere ampliar su declaración indagatoria y quiere hablar sobre el caso Nisman. Eso dijo José López. Y le doy la bienvenida ya formalmente a Waldo Wolf, diputado de Cambiemos, que ha venido al programa también. Obviamente uno de los hombres que más ha defendido y más ha luchado por la memoria de Alberto Nisman. Venías por otro tema, Waldo, pero esta información obviamente es de último momento. Quiero consultarte. Buenas noches. Buenas noches. Te agradezco la presentación. Batallé por la búsqueda de la verdad, como tantos otros. Mirá, la verdad que estamos todos expectantes. Esto fue una sorpresa, pero entendemos que la relación que tenía José López con Huberti y Huberti habiendo manifestado la triangulación que hizo con Venezuela, yo le presenté un escrito al doctor Bonadio pidiendo que lo llame a testificar a Huberti para saber si esa triangulación que se hizo con Venezuela tenía que ver con la denuncia del fiscal Nisman. Así que en esta causa ya nada llama la atención. Acordate vos que hace unos meses, poquitos, hablaban de si eran fotocopias o si eran auténticos. Después, tampoco ya hablan más si lo que dicen los testigos, los testigos arrepentidos, los imputados, los procesados, es cierto o no. Ahora hablan de si es constitucional o si es valedera la figura jurídica. Así que... Tuvieron que ir cambiando los argumentos sobre la marcha. Sí, sí, es una teoría marxista, pero de Graucho Marx. Estos son mis principios y no tengo otros. Siempre están buscando la manera de descalificar. Y por suerte, cada vez estamos más cerca de muchas cosas que antes eran inéditas y hoy están sobre la mesa. Recién hablábamos con Beto Brandón y en un rato seguimos charlando con él, gran invitado que tenemos esta noche también, sobre el argumento de que la corrupción o las causas de corrupción escandalosas vienen a tapar la crisis económica, de la cual hablaremos en un rato con Marco Lavagna. Hubo unas declaraciones del ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni, comparando con Malvinas. Comparando la causa de los cuadernos con Malvinas. Vos fuiste muy duro al respecto. Sí, yo presenté un proyecto de repudio. Ayer mismo presenté un proyecto de repudio acompañado por 5 o 6 diputados más, en los cuales repudiamos esta comparación porque además Malvinas es un valor muy caro para los afectos de la ciudadanía argentina y por suerte sí hoy tenemos libertad de expresión. El ex juez Ollarvide se puede expresar. Lo que le pedimos es que no utilice la Malvinas. Zaffaroni, Zaffaroni. ¿Qué dije yo? Dijiste Yavide, creo que yo también le dije mal, es el ex juez de la Corte Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni. Son más o menos del mismo tenor, pero el ex juez de la Corte Zaffaroni, la verdad que utilizó la gesta de Malvinas para compararlo con el hecho de corrupción más escandaloso que hemos tenido en la historia argentina. A ver, para que quede claro, lo que dijo Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de la Nación, fue que así como la dictadura utilizó Malvinas para distraer a la gente, hoy el gobierno utilizaba los cuadernos para distraer de la corrupción. Es una falta de respeto a la gesta de Malvinas y es una falta de respeto a la democracia. Además, es muy hábil el juez Zaffaroni, que es un psicópata. El psicópata no siente culpa. Él viene a hablar de la dictadura, un juez que juró en abril del 76. Ni siquiera como secretario al fin de la dictadura, que vos puedo decir algún secretario joven que en aquel entonces no sabía lo que hacía. Su pliego está firmado por Jorge Rafael Videla. Y en 1980 escribió un compendio, un tratado, que defendía a la dictadura militar, él y otro autor, creo que se llama Caballero. Así que esto es típico del ex juez Zaffaroni de cambiar el eje de la conversación. Yo le digo que si quiere pegarle a nuestro gobierno y no le gusta, bienvenido. Pero la democracia costó mucho. Y costó mucho defendiéndola de sátrapas como él, que la utilizan de manera vergonzosa cuando fueron parte de la dictadura. Así que lo llamo a que nos pegue todo lo que quiera, pero que deje Malvinas y que deje la democracia que nosotros la vamos a defender, no como él que la entregó. Ahora vamos a hablar con Marco Labania de Economía, obviamente. Le quiero preguntar también sobre corrupción, sobre cuál es la posición del Frente Renovador, su posición personal también sobre esto que estamos viendo. Pero hablamos del tema de la dictadura y la utilización muchas veces de la dictadura como ataque. Y pienso en Brandonia, quien una vez también el kinedismo quiso, intentó de alguna manera tirarte eso por la cabeza o criticarte o cuestionarte cuando claramente vos fuiste un dirigente que sufrió la dictadura, que estuvo en la Argentina, que luchó por la democracia como todo el raquelismo. ¿Qué te pasa cuando se utiliza Malvinas, la dictadura o ese tipo de argumentos para traerlo a la discusión de hoy, o traerlo a la discusión política, al barro del día a día? A mí me parece una canallada, porque son cosas que son muy sentidas, muy graves para la historia de este país. Y utilizarla como un argumento de discusión política me parece una bajeza, verdaderamente una bajeza. Sí, sobre todo el tema de Malvinas que están en cargo a todos y, bueno, la dictadura ni hablar. Yo te planteaba hace un ratito el tema de la grieta, Beto. Viste que con los artistas pasó que hubo muchos que militaron muy abiertamente a favor del kirchnerismo, otros que expresaron su desacuerdo y un montón que prefirieron, con total derecho, absoluto, no expresar tu posición. ¿Cómo crees que está eso hoy, la grieta entre los artistas o en la propia sociedad? ¿La ves mejor? ¿La ves más profunda? ¿Ves que crece? ¿Ves que se achica? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vibras? Yo no podría hacer un diagnóstico de eso porque no soy sociólogo ni tengo tantos elementos de juicio como para hacerlo. Lo que sé, sí que es cierto, es que hay efectivamente una grieta. No veo que estemos en el camino de saldarla, de disolverla esa grieta y de conformarnos en un grupo de gente que tiene un oficio en común y que lo hemos ejercido durante muchísimos años, más allá de cómo pensaba uno u otro. Es muy sencillo, digo, yo tuve amigos, compañeros de dirigentes de la Asociación Argentina de Actores que pensaban de una manera muy distinta y jamás pasó a primer plano la diferencia política. Teníamos una responsabilidad como dirigentes y estábamos detrás de esa causa y por eso estábamos trabajando. Pero no era posible, no era imaginable que fuera un enemigo, un compañero que pensaba de otra manera. Y en este momento sí nos hemos transformado, quienes no pensamos igual que los compañeros actores que son afines al quinerismo, como un enemigo me vienen a mí, me parece que no es así. Es un despropósito, una de las tantas cosas que logró ese gobierno tendenciero, provocador, que hablaba de nosotros y de ellos, lo escuché cuando era chico, ya en voz de Perón. De modo que yo creo que eso se va a ir solucionando, espero con tiempo. Entre tanto, en lo personal lo que yo puedo hacer es trabajar con todos los compañeros que me toca trabajar. Yo no soy empresario, ni soy director ni productor y lo voy a hacer con toda naturalidad, como lo hice toda mi vida. Y la prueba material total de esa convivencia que planteaba Beto es que está Julio Bárbaro aquí en el estudio también, peronista, también un hombre que se veía en este programa. Muy buena relación entre ambos, lo ha dicho recién Beto. Nos encontramos en la esquina con una bolsita cada uno, venimos de la feria. Son las compras. De la verdulería. De la verdulería. Muy bien, en un rato vamos a estar hablando con Julio Bárbaro, gracias por venir Julio también, de qué está pasando con el peronismo, de política y de economía. Obviamente también con todos nuestros invitados. Marco, ya vamos con Economía, quiero saber cuál es tu posición personal y después también si te interesa, si tenés ganas y si podés, la del Frente Renovador con estos temas de la causa de los cuadernos, todas las cifras que se conocen, las pruebas que vamos encontrando todos los días, los puentes que se caen. ¿Cuál es tu mirada? Mira, creo que primero a título lo que creo que nos pasa a todos cuando vas caminando también por la calle o vas con algún amigo o eso, esta bronca o indignación de muchas veces los grotescos, ¿no? Me parece que nos pasa a todos. Creo que, o deseo si se quiere, que la justicia pueda avanzar a fondo. En todo caso creo que tiene las herramientas para hacerlo y espero que lo haga firmemente y que tengamos condenas firmes. Porque lo que necesitamos también es que haya condenas. No nos alcanza que vayan avanzando las causas y se queden sin condenas. Necesitamos gente condenada como corresponde. Ya como desde el Frente Renovador, el compromiso nuestro ha sido muy fuerte desde el principio con este tema. Mismo lo hemos trabajado mucho con Margarita Stalbizar, con la que solimos trabajar mucho estos temas. Cuando entra la ley del arrepentido, al principio que la manda el gobierno, creo que en el 2016, si yo no me estoy equivocando, no incorporaba los delitos de corrupción. Estaba pensado originalmente para lavado y narcotráfico, que era el objetivo en ese momento. Y con una discusión muy grande que tuvimos y pudimos consensuar, en ese momento nosotros teníamos una colega, Mónica Lizza, incorporamos un inciso, que es el inciso H, que era la que permitía aplicar la ley del arrepentido para casos de corrupción. Y eso fue lo que en parte permitió que los cuadernos empezaran a tomar lo que es hoy, y tantos arrepentidos. Waldo, ¿vos querías agregar algo? No, quería agregar el tema de las condenas, que coincido con Marco, en que tiene que haber condena, pero mientras tanto, la sociedad reclama una conducta ejemplar de la política. Porque si no, terminamos siendo lo que no debemos ser. Dijo el otro día el senador Pichetto, el Senado no es una cueva de ladrones o algo así, no me acuerdo cuál fue el término que utilizó. Y la verdad que nosotros nos reunimos, las autoridades de nuestro bloque, tanto en diputados como en senadores, y fijamos una posición, que es condena en dos instancias, nosotros le sacamos los fueros al legislador que sea nuestro o ajeno. Porque ninguno de nosotros que está acá, ninguno de ustedes que no tiene fueros, si tiene dos condenas, una condena firme en primera instancia y fallo de cámara, puede recurrir a los fueros. Es más, está viralizado hoy un video donde lo decía Néstor Kirchner refiriéndose a Denarváez, allá cuando le inventaron ellos mismos la causa. Así que me parece importante, en momentos donde la gente nos reclama conductas ejemplares, incluso nosotros, estando en desacuerdo con una acusación, si hay fallo en dos instancias, tenemos que entregar los fueros, porque nosotros debemos representar a la ciudadanía común y corriente y no transformarnos en una casta que tiene derechos y prebendas por encima de la ciudadanía. Mirá, si querés completando, coincido con lo que dice. Yo en realidad creo que deberíamos modificar la ley de fueros. Digo, esto no es para ponerse técnico. Modificar la ley de fueros. Los fueros no están hechos para evadir un delito. Obvio. Los fueros están hechos para que el legislador pueda ejercer su función como legislador sin presiones y sin poder restringir la libertad de expresión, etc. Para eso están creados, no para evadir un delito. Yo creo que eso va a haber un debate que vamos a tener que dar y esperemos realmente que empecemos a tener una leycha en serio contra la corrupción. Si tuvieras que votar en el Senado, vos votarías para el desafuero de Cristina, para que Cristina fuera detenida? Mirá, nosotros no solo votamos desafueros, lo hemos hecho con debido, sino que nosotros mismos hemos renunciado a los fueros. Sí, no se puede. Hay una discusión. Hay una discusión técnica. En todo caso, creo que el Senado tiene que poner a disposición los fueros. Totalmente. Para poder ser investigado como cualquier ciudadano no le apena. Quiero que veamos este informe de Fioriti, que tiene que ver con la corrupción total. Corrupción total. Vení, Santi, contámelo acá. ¿Por qué? Porque lo dijo Luis Juez hace poquito en el programa y dijimos, vamos a meternos con este tema también. Juez dijo acá en el programa, cuando empiecen a investigar, no solamente a los ministros, no solamente a los secretarios, no solamente a los gobernadores, cuando empiecen a investigar a los intendentes también, se van a dar cuenta que la ramificación de la corrupción es tan profunda y penetró tan fuerte, eso sí fue federal en la Argentina, 100% federal. La corrupción que llegó, por supuesto, a los municipios y a los intendentes. Esto se llama corrupción total, ahora a los intendentes. Santi. Así es, Diego. Bueno, mira, seleccionamos tres casos. Hay un montón de intendentes que están salpicados por la corrupción. Algunos de localidades muy chiquitas. Te vamos a contar dos ejemplos de esas localidades muy chiquitas donde no pueden justificar su ingreso. Te voy a contar, por ejemplo, mira, tenemos un video de Lorenzo Hefner, intendente de Villa Bermejito. Muy bien. Estamos hablando del intendente de Chaqueño, que estuvo con el kirchnerismo, es radical, ahora está con Cambiemos. Bueno, le encontraron... Le viene bien todo. Sí, todo. Tres millones de pesos en su casa y en un supermercado del cual él es dueño, arriba del techo. Bueno. Comenzaron a investigarlo, obviamente lo procesaron. Su secretario privado tenía 32 autos de alta gama. El secretario del intendente. El secretario del intendente, se sospecha, obviamente, de connivencia. Y además, el intendente se compró una Ferrari en un pueblo de 4.000 habitantes, menos de 4.000 habitantes. Tenemos la Ferrari por ahí para mostrar. Sí. Bien, fue bien el intendente. Ahí vemos la flota que decías antes y ahí está la Ferrari. Sí, ahí está la Ferrari. Algunos decían que este es el intendente, no es este el intendente, pero sí es la Ferrari. Fíjate. Fíjate qué linda, ¿eh? La Ferrari. Sí, muy linda. Además, patente nueva. ¿Te gustaría una Ferrari así? La verdad, me encantaría. Bueno, el intendente se la pudo comprar. No debe ser por su buena gestión, tiene mucho repudio. 4.000 habitantes que ven cómo se enriqueció, lo están investigando seriamente. Vamos a un conocido de la casa, podemos decir, estuvo acá, le preguntamos de todo. Sí, claro. Sergio Barisco. Sí, me quedé, perdón, me quedé impactado con la Ferrari. Te quiero decir, vamos con Barisco, dale. ¿Estuvo en el programa? Sí, estuvo acá, le preguntamos de todo, intendente de Paraná, bueno, lo está pasando realmente mal. Lo involucran con la compra de estupefacientes, pasaban por la municipalidad y su principal aliado en la campaña, que le permitió llegar a ese puesto, repartía droga con camiones municipales. Directamente. Directamente. Cuando estuvo en el programa dijo que iba a haber novedades en su causa, yo entiendo que él se refería a novedades positivas, la que hubo fue negativa, ¿terminaron procesándolo? Lo procesaron y a sus íntimos le dijo, de acá me voy, ¿preso o muerto? Como le dijo Cristina, debido. Sí, no se quiere ir. Muy bien, recordemos que nosotros le preguntamos si pensaba renunciar, él dijo que no, obviamente clama por su inocencia, lo está haciendo, tuvo la posibilidad también de defenderse en este programa, ahora tiene esta complicación. Hay un caso más, ¿no? Hay un caso más. Este es increíble, perdón. Este es increíble, sí. Este es increíble porque además son una pareja, si no me equivoco, que nosotros poníamos, fíjate ahí en la pantalla, Ferraris, narcotráfico y un pueblo entero, porque no encontramos una cosa para mencionar. Tuvimos que decir directamente un pueblo entero. Estamos hablando de Perugorría, en Corrientes, tiene 8000 habitantes el pueblo. Primero fue intendente Jorge Corona, que no es el humorista, podría ser pero no lo es, y después dejó a su esposa, que se llama Angelina Soledad Lacieux. Los dos se fueron de viaje en medio del despelote y en el medio de todas las acusaciones. Ella escribió, tuiteó, lo podemos ver si querés el tuit, dijo, estamos en Cancún, besitos. En Cancún, besitos. O sea, se fugaron. Sí, se fugaron, estaban procesados, finalmente los detuvieron a los dos. Mientras estaban, lo estamos contando con naturalidad, mientras estaban prófugos, tuitearon, estamos en Cancún, besitos. Sí, los estaban buscando, sabían que si los agarraban no iban a salir. Es decir, los procesan por 56 millones de pesos, obras que no se hicieron, se dice que están en los bolsillos de ambos. Y sí, seguramente. Y el primero que decíamos, el de Chaco, hubo también un conflicto con unas casas, con unas viviendas sociales, ¿no? Sí, exactamente. Habían prometido 4200 casas e hicieron 200 nada más. Sí, y esas 200 las entregaron, escuchá bien, sin techo, sin servicios y sin puertas. Pero este tipo se compró la Ferrari. Todo no se puede, digo. Muy bien, vamos a ver un poquito de economía, Marco. Marce, obviamente, tema que tiene que ver con lo tuyo, con lo que vos planteabas. Hoy se presentó el presupuesto. Economía al rojo vivo, números complicados. Dame algún datito y charlamos con Marco. No, y el último datito que te quiero completar sobre lo que es el uno de los bardos, que va a ser, me parece, uno de los debates ahora en el presupuesto sobre la clase media, sobre el salario del empleo formal, es la discusión de ganancias. Las ganancias que había sido una promesa de campaña se iba a quitar. No solo no se quita, sino que lo que están proponiendo el gobierno ahora es eliminar excepciones, ¿sí? Las exenciones y algunas excepciones, las dos cosas. ¿Por qué? Supongamos que vos sos un trabajador del sector formal. Hay algunos considerandos del estilo, por ejemplo, desarraigo, vales de comida, viáticos, que hoy no tributan ganancias. Van a pasar a tributar, según la propuesta oficial. Y es una diferencia muy grande en el bolsillo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quiere hacer el gobierno es equiparar. Y todas aquellas excepciones, ya sea de convenios que han sido firmados, que no pagan ganancias, o que una parte del salario no paga ganancias. Hay provincias que están en ese régimen. La propuesta oficial es nivelar para arriba, que todos paguen, que los que hoy no pagan o pagan parcialmente, paguen y equiparar, en realidad, a lo que hace la mayoría. Eso sí, judiciales, el Poder Judicial sigue estando afuera de la discusión. Eso está mal, tienen que pagarle. El Poder Judicial además representa como 10 mil millones de pesos. Es un montón de plata el tema ese de los jueces y las ganancias. En otro programa lo podemos debatir más profundamente. ¿Cuánto dijiste, perdón? Como 10 mil millones de pesos. Claro, y sabés, con estas propuestas el gobierno quiere recaudar 25 mil millones de pesos extra de ganancias. O sea que mirá cuánto más se podría recaudar. Muy bien. Marco, para no meternos en la cosa técnica del presupuesto, ¿cómo dirías que está la cuestión general en lo que queda del año a nivel económico? Y el 2019 va a ser un año jodido, va a ser un año difícil en lo económico. Y está además Waldo Wolf, que es de Cambiemos. Obviamente, libre opinión para los dos. A ver, sí, claramente de acá a fin de año va a ser... Unos meses bien complicados. Y el año que viene también va a ser difícil. Posiblemente un poquitito más tranquilo que este, pero también con complicaciones, como decía Marcela, con algunos impactos que nos van a pegar en el día a día. Algunas cuestiones que todavía no se saben cómo van a terminar impactando, porque en el presupuesto se dice que la Nación ahora le cede o le transfiere, en realidad, transporte a las provincias, o a la Ciudad de Buenos Aires, y no sabemos qué van a hacer con tarifas. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué va a ser la reta con las tarifas? ¿Cuánto las va a aumentar? ¿No las va a aumentar? Esos son temas que van a tener que definir. Hoy se lo preguntaste a Dujovne. Hoy se lo pregunté a Dujovne. ¿No te respondió? No, fue una respuesta larga y sin mayor respuesta. Pero en todo caso van a ser momentos donde todavía va a ser de bastante complicación. Creo que el problema que tenemos acá es que la economía, como está planteada hoy, no funciona. Y te lo pongo en algunas cifras. Todos coincidimos que la economía que deja el gobierno anterior era mala, ¿no? Me parece que eso no tenemos con problemas de inflación, de crecimiento, de empleo. De todo tipo. Y cuando yo miro hoy las comparaciones, te digo, en cuatro años del gobierno de Macri vamos a tener acumulado 220% de inflación. 35% anualizado, si se quiere. Vamos a tener 6 puntos menos de ingreso por habitante que lo que había en el 2015. Vamos a tener problemas de déficit fiscal todavía, porque también hay que decirlo. Es una mentira que esto es un presupuesto de equilibrio. Vamos a seguir teniendo déficit cuando le pongas los intereses y la deuda, que cada vez son más importantes. Sigue habiendo un problema de déficit de cuentas. Vamos a seguir teniendo problemas de dólares. Vamos a tener problemas de inversión. La lluvia de inversión es que va a venir. Hoy tenemos los mismos niveles de inversión que teníamos en el 2015, los mismos niveles de empleo que teníamos en el 2015. Entonces, la economía como está en el rumbo actual no está funcionando. Y el gobierno tiene que entender que tiene que hacer un cambio en el rumbo y tiene que empezar a dejar de mirar tanto los mercados internacionales o el sector financiero y empezar a preocuparse en lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el kiosco de la esquina, en la carnicería, lo que pasa en la pequeña y mediana empresa, que son las que generan los mayores puestos de trabajo. Ahí es donde hay que poner el ojo para empezar a crecer. Que va a ser la única forma que vamos a tener de solucionar los problemas. Si no, no vamos a hacer eso. Quiero escuchar a Waldo. Obviamente de Cambiemos. Imagínate, es una mirada distinta a la que plantea Marco. No, tengo una mirada complementaria a la que dice Marco. Primeramente no negar la realidad porque si no sería exactamente igual a aquellos que yo criticaba. La realidad es difícil, pero no es coyuntural, es estructural. En los últimos 70 años tuvimos 63 años con déficit fiscal y eso hace que cada 7 años promedio tengamos una gran crisis. En los últimos 12 años tuvimos 1.385% de inflación y el dólar se fue de 3 a 15, se multiplicó por 5. Entonces, a todos aquellos que miraban el corto plazo y los aplaudían mientras estaban y cuando se van se dan cuenta que vivían para la elección siguiente yo adhiero a que la gran transformación hay que hacerla de base y eso cuesta. Nos decían, y está muy bien, que había que incorporar por ejemplo a 3.600.000 nuevos jubilados dentro del sistema previsional porque había que incorporarlos. Pero después escuchábamos al expresidente que te decía en una de las escuchas les pasamos la bomba del sistema previsional. Y hay que explicar que hoy tenés 1,2 aportantes activos por cada pasivo y eso no se sostiene en ninguna parte del mundo. Y también aumentamos de 2,2 millones de empleados públicos a 3,7 en 8 años. Bueno, todo eso los mercados, el mundo nos dijo, ya lo conocemos. Hoy tenemos que hacer la gran reestructuración como hicieron muchos de nuestros padres cuando vinieron a la Argentina a formar un país que era una posibilidad permanente y hacer el esfuerzo para que no le explote dentro de 7 años al próximo gobierno y que nos escuchen diciendo, viste, emitimos este año para que las elecciones la ganemos y el problema la tiene el que sigue. Hay mucho para hablar, le dijo 7 años al próximo gobierno. No es un detalle, en un ratito nos metemos con eso. Se va a incorporar Julio Bárbaro también a la conversación. Le quiero agradecer a Luis Brandón y Beto, gracias por venir. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y además, recomendamos mi obra maestra. Seguramente en algunos cines está en cartel todavía. Yo la vi hace poquito, es excelente la película. Así que gracias Beto por venir. Un saludo también a Guillermo Franchella, que comparte la peli con vos. No te vayas, porque además está el secreto de Santiago Fioriti, el vínculo entre el Papa y Grabois probado. Y Marcela Pagano, ¿cuánto va a ofrecer el gobierno a las paritarias del año que viene? Quedate, no te vayas. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámoslo sentir como en su casa. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Grupo News Sun. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Cargando 600 pesos de combustible o lubricante más 270 pesos, te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás. Pan American Silver Argentina. Minería con compromiso. Sí al 99% de cloacas. A tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Os Deneo 1825. Estamos. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Dispegar.com. La agencia de viajes online libre en América Latina. Muy bien, seguimos acá. Ya somos grandes e incorporados. Julio Bárbaro, ahora sí, en el sillón, como corresponde. Julio, bienvenido. Gracias. ¿Cómo andás? Queremos hablar un poquito. Hay de todo para hablar. Estaba planteada la cuestión económica. Si tenés ganas, por supuesto, de meterte ahí también. Waldo Wolf dijo siete años el próximo gobierno. No entiendo qué edad porque te contás la reelección. No, no, yo la crisis cada siete años, dije, por ahí se malinterpretó. Pero si son siete, tiene que modificar la constitución. La idea no es pasarle la crisis al próximo gobierno. Está bien, está bien la aclaración. Pensé que estaba ya jugando con la reelección. Bueno, hay un sector del gobierno que da por hecho, obviamente, que van a ser reelecciones en el que viene. Julio, ¿cómo ves al peronismo? Nosotros decimos, hay como una especie de nueva grieta. Kirchnerismo contra peronismo. ¿Viste que ahora le dicen peronismo racional, periodismo no kirchnerista, peronismo dialoguista, parte de ese peronismo es el Frente Renovador? ¿Cómo lo ves la situación? Primero, después, no ahora, pero cuando dicen 70 años es un debate que yo quiero plantear. Ok. Los datos de Orlando Ferreres dan que en el 70 había 3% de pobreza. No es el Partido Comunitario, es Orlando Ferreres. Quiero decirte que, y no por Perón, eh, Perón, más Zonganía, más Ilias, más Prondizi. Quiere decir, la crisis y decadencia argentina tiene 40, no 70. Ok. Cuando hace 70 es para barrer con Perón y decir, nos juntamos con la década infame y de ahí con las elecciones nos arruinamos. Pero de hecho esto lo discuto siempre. Se hicieron las 62 organizaciones, se recuperan las 62 organizaciones. Y esto es clave. Porque está metalúrgico. Ayer pasó eso. Ayer pasó. O sea, están los grandes sindicatos ahí. Sumale esto a los gobernadores. Y quizá lo que se dio es Moyano pasando al lado más combativo. Eso, ahora... Directamente al kinerismo pasó. Al kinerismo. Digo, pero yo creo que el espacio de las 62, cuando vos mirás los sindicatos que hay ahí, te das cuenta que es de vuelta a un sindicalismo lógico, coherente, que recupera para el peronismo el centro del dispositivo. Y en ese sentido, lo otro es la tendencia de heredar la izquierda. Que es lo peor que nos pasa al peronismo, porque nunca fuimos izquierda. Porque por izquierda es el lugar donde te disolvés en la Argentina. Donde cortás la calle, llenás la plaza y sacás dos diputados. Esto es eterno. ¿Vos ves que el kinerismo es eso hoy? ¿Es un partido de izquierda? Más bien. Digo, tiene todo el sectarismo y el resentimiento que plantea la izquierda, que nunca fue del peronismo. Nunca fuimos eso nosotros. Waldo me hace más o menos con la cabeza. ¿No estás tan de acuerdo? No, yo respeto mucho a Julio. Tenemos grandes discusiones. Hay cosas que coincido con él y cosas que aprendo de él. Cosas que no. Bueno, primero que Moyano se alió con el kinerismo, no por ideología, sino porque los dos tienen causas penales y se abrazan para no entrar juntos a Ezeiza. Número dos, las organizaciones, Julio las nombra como las 62 organizaciones, el kinerismo tradicional, como... El peronismo, estoy. Bueno. Sí. El gremialismo tradicional, como coherente, como representativo. Y hay muchos gremialistas coherentes y representativos, pero hay muchos que se han perpetuado a lo largo del tiempo con prebendas y siendo socios de los grandes contratistas. Y por último, el kinerismo. El kinerismo que para mí no es de izquierda ni de derecha. El kinerismo hoy es un partido que tiene que explicar un latrocinio. Fijate vos lo que pasa. Terminan abrazados con la burguesía contratista. Ahora, hoy van a decir que se invale a la ley del arrepentido para que Pescarmona no vaya a preso o el primo del presidente no vaya a preso. Así que estamos ante un momento nuevo, ¿no? Nunca pasó que esta izquierda, obseudo izquierda, trotskista, si querés, que vino a ser la revolución, termina defendiendo a Maduro, que está acusado por quedarse con miles de millones de dólares y ser narcotraficante, y abrazado a Pescarmona, al primo del presidente, a los grandes contratistas. Es un escenario bizarro, pornográfico y nuevo. Le pido definiciones a los tres. Arranco con Marco, que todavía no respondió en este bloque. Kinerismo, peronismo y cambiemos. ¿Cómo definirías a cada una? No a nivel histórico, me refiero, la situación de hoy de cada uno. ¿Qué es cada uno? A ver, hoy tenés, si se quiere, dos extremos que están, por lo menos a mi entender, en posturas muy antagónicas y muy rígidas de una punta de la otra. Tanto cambiemos como el kirchnerismo. Y yo sinceramente creo que esas posturas tan antagónicas muchas veces impiden un diálogo, impiden lograr los consensos, que yo creo que es lo que deberíamos lograr. Deberíamos tratar de dejar menos la pelea, lo que no significa dejar la pelea contra la corrupción. Pero tratar de buscar consensos en los distintos espacios, que es la forma que necesita Argentina para salir adelante. Yo quizás tengo una interpretación un poco inocente de esto y a veces es mucho más difícil. Vengo del sector privado, yo hace muy poquito me meto en política, pero yo realmente creo que hay que trabajar en consensos. Y tenemos que dejar estos antagonismos y esta pelea permanente y buscar cómo construimos dentro de las diversidades y las diferencias y los espacios de cada uno, pero donde construimos consensos. ¿Qué es el kirchnerismo y qué es Cambiemos, Julio? El kirchnerismo para mí es un derrape de un sector del peronismo que lleva a este cuestionamiento. Pero yo voy a una cosa, yo intenté y lo logré reunir a Moyano y a Mauricio dos veces. Y logré una mesa del pacto de la Moncloa en el Senado con Federico Pinedo, Pichetto. Digamos, ese es el único camino que nos queda. Para ese camino hay un sector del gobierno que está en contra. Y hay otro que... El diálogo político, el gran diálogo político. Es lo que odia Durán Barba. El sector que define está en contra. El sector que define está en contra. ¿Cuál es el sector que define? El sector que define es Mauricio Macri, Durán Barba y Marcos Peña. O sea, en ese sentido, ese sector vuelve a una confrontación que, digamos, la izquierda nos planteaba con Cristina y ahora esos muchachos nos... Mientras la confrontación siga vigente, la sociedad no tiene salida. Punto. Esto lo firmo. Le dije a Mauricio la última vez que lo vi, o convocás a la Unidad Nacional por grandeza o lo hacés por debilidad. ¿Cuándo fue eso? No, hace un tempuna y pico, pero te quiero decir... A ver, es interesante. ¿Se convoca el diálogo por grandeza o por debilidad? O por debilidad. Vos decís que el gobierno si lo hace ahora es por debilidad. Lo hace por desesperación, porque la crisis de la calle, la gente siente que con Cristina no, pero con Mauricio tampoco. ¿Qué me pregunta la gente? ¿Cómo sigue esto? ¿Y cómo sigue esto? ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Bueno, esa pregunta es que la dirigencia política no fue capaz de devolverle a la sociedad la esperanza. Y esto es lo grave. Y la esperanza es el acercamiento donde junten lo mejor de cada uno y te saquen lo negativo de cada uno también. ¿Cómo sigue esto, Waldo? No, primero déjame definirte kirchnerismo y peronismo. Primero que yo pertenezco a muchos de los que estamos cansados que el kirchnerismo se despoje del gobernante de turno diciendo... Perdón, que el peronismo se despoje del gobernante de turno diciendo que no es kirchnerismo. Porque Isabel no fue peronismo, López Rega no fue peronismo, Menem no fue peronismo y ahora resulta que kirchner no es peronismo. Sin embargo, mientras gobernaban estaban todos atrás. Pero la historia de ustedes es la de los golpes. Si no tienen pasado democrático. Tenemos los radicales y los peronistas. Ustedes tienen que ir a los golpes. ¿Dónde estuvieron? ¿Con Greger Bacena? ¿Contigo en serio? ¿Dónde estuvieron? Yo te puedo contar dónde estuve yo. No, pero también yo estuve en contra de Cristina. O sea, pero la historia del peronismo... Pero no te hablo de vos, Julio. El peronismo se alineó detrás del kirchnerismo y estuvo 12 años ocupando lugares. Sí, eso ni duda. Eso lo firmo y lo no. Háganse cargo porque no fue una línea que ideológicamente fracasó. Fue una línea que robó. Acaba de pasar el gabinete de Julio De Vido y hay 7 condenados por latrocinio de los 8 que ocupaban el gabinete. Y resulta que tenés preso al ex vicepresidente por lloriarse la Casa de la Moneda y tiene 6 años de condena. Tenés condenada, procesada en 6 causas a la expresidenta. Entonces digo, háganse cargo. Y si nosotros no tenemos que hacer cargo el día de mañana o yo me tengo que hacer cargo, te diré, me hago cargo. Porque a ese vicepresidente que está preso por latrocinio, lo escondieron para que no se vea la Casa de la Moneda en el Senado con el que vos llamás racional, que se llama Pichetto. Y a mí me encantaría hacer el pacto de la Moncloa. ¿Pero con cuál Pichetto? ¿El que te vota a esconderlo al expresidente de la Nación? ¿Con cuál Pichetto? ¿El que te levanta la mano con el...? ¿Y con qué Marcos Peña lo hace? ¿Con qué Marcos Peña? ¿El de Durampapa o el de...? No, la institución... Es lo menos. Estamos igual. Estamos de los dos lados. Te lo dice él. La línea que manda hoy es la que odia. No. No, porque robes, porque odia. La línea que manda hoy es la de la institucionalidad. Nosotros nos sentamos a coordinar, por ejemplo. Un poquito de odio. Nosotros nos sentamos, por ejemplo, a consensuar el presupuesto pasado con los gobernadores y con los senadores y con los diputados y resulta que después, perdón, la reforma previsional y cuando vinieron al Congreso le abrían la puerta a la gente de la casa y para que nos apedren. Entonces a mí me encantaría encontrar un peronismo racional. Me encantaría mucho más Marcos Labania. Yo hiciera con Chloe, el señor Durán Barba, los dos días sacó que eso era nefasto en este perfil. Es lo mismo. Esto es como los matrimonios. Sacás el odio, nos divorciamos. Tenés un problema. Sacás otras cosas y nos encontramos. Tenés un problema. Tenés en la vida, ¿o no? Tenés un problema, Julio. Con todo respeto, tenés un problema. No es un problema, tenés una característica. Vení a un espacio dogmático donde te dicen lo que hay que hacer. A mí Durán Barba no me dice lo que hay que hacer. Pero ¿cómo no? Si lo dice Mauricio, que es peor, a vos no me joderías. ¿Cómo? ¿Cómo no dice lo que hay que hacer? ¿Sabés lo que es un espacio que te dice lo que hay que hacer? Un espacio que durante 12 años tuvo mayoría en las dos cámaras y no te trató el aborto. Y el nuestro dijo, muchachos, peleense entre ustedes, pero este tema se trata. Yo los puteo a ustedes, hermano. Me la tengo que morfar ahora. Me paran en la casa y me putean por haber votado ustedes, no por Cristina. Y bien que hiciste. Les quiero agradecer a los tres. La verdad que está buenísimo el debate. Es apasionante. Lamentablemente se nos está terminando el programa. Muchas gracias. Quiero decirte que podemos debatir con Julio, que lo respeto mucho. Ah, sí. Pero son 40 años, no 70. Apelo a romper la grieta y poder discutir como decíamos. Por eso los invitamos a ustedes. Y poder discutir así y entender que hay una persona que podemos no coincidir, porque es una persona de bien y que podemos no coincidir. Por eso ustedes son los invitados de hoy, más Beto Brandoni, obviamente, que consideramos gente que tiene sus ideas, que la defiende apasionadamente, cada uno con su estilo, en su ámbito, con lo que sabe, pero que puede tranquilamente sentarse y discutir con el resto para tratar. Imagino que todos tenemos el mismo objetivo de hacer una Argentina un poquito mejor todos los días. Gracias, Waldo, por venir. Gracias, Julio. Como siempre, un placer. Gracias, Marco. También muy interesante tu mirada. Querido Fioriti, querida Pagano, vengan los dos para acá. Vengan al pizarrón, como se decía en algún momento en el colegio. A ver, primero, el señor Fioriti. Hoy hay dos spoilers. Uno que es el de Pagano y uno que nosotros le hacemos a Pagano. Que va a ser sorpresa en un rato nada más, mientras despedimos a los invitados. Santi Fioriti, la carta que prueba el vínculo entre el Papa Francisco y Juan Grabois. Vamos. Exactamente. Bueno, mira, Juan Grabois apareció hace un tiempo en un despacho del gobierno y habló con una persona muy influyente de Mauricio Macri y le dijo, tengo una carta del Papa escrita de puño y letra. En esa carta, el Papa Francisco hablaba de Grabois en estos términos. Tenemos la placa para compartir. A ver, es el Papa Francisco. Escuchame, es textual lo que te voy a decir. A ver, leeme textual lo que dice Francisco. Textual. No es algo que reconstruimos con fuentes, como hacemos muchas veces. Es algo que vimos. Es el textual de puño y letra de Francisco sobre Grabois. Dice Francisco, Grabois es amigo mío. Lo conozco hace bastante tiempo y es de mi mayor y total confianza. Es decir, bautizó a Grabois como su representante en la Argentina o como por lo menos uno de sus representantes en la Argentina. Eso no es así. A ver, para, para, para que se quedó, para que me encanta esto. Se quedó un segundo, Julio. A ver, Julio. ¿La carta? A ver. ¿Tiene micrófono, Julio? Sí. Yo no quiero limitar. Vos sabés que yo soy el padrino del bautismo de Juan Grabois, que no es un detalle. Mirá vos. Yo tengo la carta, Julio. Tengo la carta. No, pero no es la carta. Yo hablo con el Papa Torzán y le digo carta que te la puedo mostrar. Decir de mi total confianza que me lo dice a mí, que se lo dice a la gobernadora. Digo, estamos hablando de un líder religioso sobre... Es un bolazo. No es el delegado del Papa, Juan. Si no, nos tiramos un bolazo. Pero perdóname, Julio. Yo te muestro la que me dice a mí. Pero a ver, nosotros lo que estamos contando. Tengo correo del Papa Ca. ¿Y qué tengo que ver yo? Pero cada uno de nosotros, la gobernadora, Carolina Stanley, son gente que habla con el Papa. Y habla también con Grabois. Pero ¿qué tiene que ver? No es el delegado. No volacemos. Si no exageramos cualquier verdura, las cartas que me dan a mí, yo me quedo una hora con el Papa. Yo creo que hoy Grabois es un hombre del Papa, Julio. Y yo también. ¿Qué te parece? Julio, yo también. Vos pensás un hombre del Papa, vos también querés que Grabois. Está bien, Julio, pero vos no acompañás a Cristina Comodoro. Pero entonces... Esa es la diferencia. Perdón, la iglesia siempre tuvo un tipo en cada lado porque la religión da libertad política. A ver, Julio, lo que estamos contando... El Padre Pepe no es Grabois. Pero el Padre Pepe es más iglesia que Juan y que yo y que todos nosotros. Entonces, estamos tratando de deformar la idea de la religiosidad que el Papa ampara y que no tiene que ver con un partido. O sea, vos decís que la carta que tiene Santiago, en la cual... Es para Juan, no es para la política. Yo lo que tengo... A ver, Julio, esto es información. Lo que tengo es una carta del Papa... Yo tengo cuatro cartas del Papa a mí. Está bien, está bien. Esta es una carta del Papa escrita... Pero vos no lo hacés, pero Grabois lo hace. Pero en ese sentido... Antes lo hacía Valdés. Sí, otro que también acompaña a Cristina. Yo lo he discutido con el Papa. ¿Sabés qué digo yo? De Juan a quien quiero que elije el camino del testimonio, que religiosamente es maravilloso, lo tuvo Víctor de Genaro. El testimonio no es la política. Nunca fue la política. La política es una cosa más compleja que no testimoniar, que sí a los religiosos. El Padre Pepe la fe en estado puro. Me metí en un debate. Muy bien, es interesante. Me gusta, me gusta. Me gusta que se haya quedado en julio. Me gusta que se haya quedado en julio. Dame, Marce, para cerrar solamente el número, el spoiler de alert tuyo, cuánto va a ser la paritaria del gobierno el año que viene. Lo que va a proponer para el sector público y, por supuesto, el sendero que va a marcar para el sector privado. Va a empezar en un 20% para llevarlo al 23% final y ahí se planta. 23% va en línea con la inflación que proyectan. Es decir, si este año terminamos 20 puntos por detrás de la inflación, el año que viene recuperamos eso, pero no ganamos nada. Muy bien, el nuestro, el spoiler, el que es para Marcela Pagano. Fíjate, mostrame la foto, tíramela porque queremos felicitarla a Marcela Pagano, nuestra compañera, que fue tapa de la revista Gente. Ahí está, a la derecha de la pantalla, Marcela Pagano. Fíjate, ¿arriba de quién? De Malena Guismur estás, ¿no? Perfecto. Ahí está, divina, hermosa, diosa Marcela Pagano. Se lo recontra merece, 53 años en la revista Gente, mujeres de la televisión. Ahí está nuestra representante Marcela Pagano. Muchas felicitaciones, la verdad que recontra merecido. Nos estamos despidiendo a nosotros. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Nos reencontramos el jueves que viene a las 22 acá en Ya Somos Grandes. Luz que baña mis sentidos, donde todo empiece a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más. Con un buen respaldo, la vida es más fácil. Sancor Seguros, pase lo que pase, sponsor oficial de la selección. Los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Mil millones de pesos en certificado de crédito fiscal para la inversión productiva. Informate en inversionesanjuan.gov.ar. San Juan, tu destino de inversión. Veinte años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Volkswagen Group Argentina. Si vivís en Vicente López, ante un hecho de inseguridad o de emergencia, llama al 109. Un número rápido y gratuito. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Diputados Argentina. Juntos, construimos democracia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte. Sí o sí. Dale pelota. Puede salvar tu vida. ¡Suscríbete al canal!